21 de agosto de 2020, 23 años, Souto Mayor, asesinada a tiros junto a su madre, Genoveva, lo cuento yo porque Noeria ya no puede. 22 de agosto de 2020, 51 años, Terraza, asesinada con arma blanca, lo cuento yo porque ella ya no puede. Nos encontramos un año más, hoy en el día 25 de noviembre, luchando en este día contra la violencia de género. Este año han sido asesinadas en España 80 mujeres, por eso hemos participado en este acto para darles voz a estas personas que no se pueden encontrar aquí con nosotros. Desde Coalición por el Bierzo seguiremos trabajando para acabar con esta lacra que afecta a toda la sociedad, ni una más ni una menos.